Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon de manera parcial este miércoles las entradas a la ciudad de Oaxaca como parte de su jornada de movilizaciones para demandar una mesa de negociación con los gobiernos federal y estatal. La plenaria del Comité Ejecutivo Seccional determinó cerrar parcialmente la carretera 190 a la altura de Hacienda Blanca, así como en Santa María del Tule. Asimismo, acordaron establecer en la carretera federal 175 en el crucero del aeropuerto, mientras que otros integrantes del magisterio tomaron las oficinas centrales del YEPO y sedes alternas de esta dependencia, entre ellas el Edificio 2000, áreas jurídicas e inventario para impedir actividades. Indicaron que de no tener un llamado antes del sábado, irán a las urnas para dar un voto de castigo contra los partidos que firmaron el Pacto por México. Comentaron que van a defender por la vía jurídica a los docentes que ya cesó la autoridad educativa por participar en las actividades sindicales y el paro indefinido. Con información de Vidalia Cruz, Oscar García, Agencia Cuadratin.